Hola amigos, yo soy Paco Martín García y con ustedes el maestro José Forz. ¿Qué tal? Soy José Forz, formo parte de Tú Quieres Un Show y le deseo lo mejor a Paco con este libro, que le vaya muy bien, que salgan más proyectos de este tipo. Gracias maestro José Forz. En Twitter y en Facebook Tú Quieres Un Show. Hasta siempre maestro. Chido.